Una sonrisa, una sonrisa cuesta poco y produce mucho. No empobrece a quien la da y enriquece a quien la recibe. Dura sólo un instante y perdura en el recuerdo eternamente. Es la señal externa de la ansiedad profunda. Nadie hay tan rico que pueda vivir sin ella y nadie tan pobre que no la merezca. Una sonrisa alivia el cansancio, renueva las fuerzas y es el consuelo de la tristeza. Una sonrisa tiene valor desde el comienzo en que se da. Si crees que a ti la sonrisa no te aporta nada, sé generoso y da la tuya, porque nadie tiene tanta necesidad de la sonrisa como quien no sabe sonreír. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.